¡Aló gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal Lean de la Sabia donde yo hablo de cosas que me apasionan y la serie Rica Morty es una de esas cosas. En este video yo voy a estar hablando sobre el capítulo número 6 de la cuarta temporada de Rica Morty que salió ayer a la noche de domingo en Estados Unidos. Yo sé que varios de ustedes, porque no leen el título y no ven la portada, van a pensar que este es el video o que acá hay un link para que yo les diga, pero yo no puedo compartir links. Si quieren entre ustedes decirse en los comentarios donde lo vieron, joya, pero no me agredan a mí porque no saben buscar videos. Lo aclaro porque siempre me pasa cuando hago videos de Rica Morty, no me pasa con ninguna otra serie. Entonces, este capítulo se llama Never Ricky Morty, que vendría a ser el nombre, una parodia de Never Ending Story, la historia sin fin, o sea que sería la historia sin fin de Ricky Morty, pero este capítulo quiero decir que la verdad me voló la cabeza en un par de momentos, principalmente porque se está riendo de nosotros otra vez y del mercado de las series en general. No es la primera vez que me pasan los videos de Rica Morty y que hay un chiste que a mí me encanta y es literalmente imposible de traducirlo, que es que todo haya pasado dentro de un tren, un tren narrativo y que se haya ido de los rieles. Nosotros le decimos en Latinoamérica irse de las ramas, pero en Estados Unidos le dicen irse de los rieles y por eso me causó gracia que sea un tren que se va de los rieles. Ahora, si hay algo que sacar en claro de todo esto es que los creadores se ríen de que nosotros estemos sacando teorías o que estemos viendo de si va a haber una línea argumentativa con la historia de, por ejemplo, el Morty malvado. Literalmente trajeron muchos momentos de muchas cosas que quedaron colgadas y nosotros nos preguntamos si continúan, como por ejemplo el perrito que era, creo, de la primera temporada arriba del robot peleando en la guerra contra la que era la esposa de Birdman, o sea, el hombre pájaro, que después nos habíamos enterado de que era policía intergaláctica, que eso quedó más o menos en la nada. Esa era una simulación, después estaba la otra simulación en la que había vuelto Abraham Lincoln que había sido, creo que desaparecido en el final de la primera temporada en esta fiesta que quedó en este mundo en el que había viajado y de hecho volvió no solo él, sino el chico de la fiesta que si se acuerdan lo último que habíamos visto de ellos era cómo eran absorbidos por estos pulpos raros en una manera que eran medio que se estaban masturbando con las dos personas y eso fue lo último que vimos de ellos y quedaron colgados ahí. Volvieron a aparecer en una simulación porque recordemos que estas tres cosas son una simulación, lo de la pelea de la guerra que Summer pelea contra la esposa del hombre pájaro, lo de la vuelta esta de este Abraham Lincoln y lo de el Morty malvado, son simulaciones de cosas que nosotros queremos ver, nosotros como espectadores, o sea, el capítulo se está riendo de nosotros y el capítulo también tiró muchos palos para todos lados, principalmente a lo que es Hollywood, las series, las películas y las maneras de contar las historias hoy en día. Me da gracia porque creo que de la mayoría de las cosas hablé a lo largo de la historia de este canal que ya tiene dos años y medio, muchas de esas cosas. Las tramas feministas, las tramas de que siempre solucionan todo con la religión y Jesús, las tramas de si esto es canon, que para los que no saben, cuando se hace referencia a si algo es canon, es si es realmente verídico para la historia principal. Por ejemplo, lo que es canon en Star Wars, son el episodio 1 al 9, la serie Clone Wars, pero después los cómics viejos y los videojuegos viejos no son canon. Por eso es que varias veces en el capítulo Morty se repetía todo el tiempo, ¿pero esto es canon? ¿Esto es canon? Es como, ¿realmente está pasando esto? ¿Emporta lo que está pasando? Y por eso es que creo que también los creadores nos quieren decir, dejen de romper las pelotas con si es canon o qué va a pasar, disfruten lo que les estamos dando. Otra cosa que creo que nos quieren dejar en claro los creadores es el tema de que la serie es una antología. No la tenemos que ver como una historia lineal que cuenta una historia fija. Veámosla como una antología, no tratemos de relacionar cada capítulo con cada capítulo. Es lo que nos quieren decir, como que dejen de romper las pelotas con el Morty malvado y que es un plan todo de él. No, disfruten la serie por lo que es. Es lo que yo entiendo. O sea, ellos no quieren que nosotros veamos la serie como si fuera, no sé, Juego de Tronos. Quieren que veamos la serie como si fuera Black Mirror. Otra cosa que me dio gracia es que cada uno de los vagones del tren era un estilo de historia distinta referida a Rick Sánchez. O también se podría estar riendo de géneros de series o películas distintos cada uno. Las series que salvan la Navidad, las series en las que son de amor, las series en las que siempre hay traición y acción. Y cada uno de esos vagones tienen incontables historias para contar porque en realidad están contando lo mismo en su base. Y por eso es que la publicidad que está después de los créditos dice que es Random Generated, que se genera aleatoriamente un nuevo set de personajes contando la misma historia, básicamente. Que nosotros tratamos de ver que eso es una historia distinta, pero si le buscan los hilos son las mismas historias en cada vagón. Y ya que la mención me pareció muy importante la escena post crédito que realmente lo que nos dice que lo que importa es vender, no lo que hay adentro. No importa si querés comprar por lo que es irónicamente o por lo que realmente es, pero comprá, es lo que importa, capitalismo. Y encima aprovecharon para tirar un chiste de que nadie está comprando nada en esta época de virus, así como actualidad. Y por eso digo que también se está riendo de todo lo que es las series, películas, anime, videojuegos y la manera de contar las historias. Porque lo que importa es vender, no cuidar el producto, no ser innovador, sino vender. Y por eso la serie, en este capítulo, se rió de muchos conceptos repetidos, de muchos clichés que vemos a lo largo de las series. Creo que los dos más importantes es el tema del contenido feminista y el tema del contenido religioso. Del lago del empoderamiento feminista no se está riendo del mismo empoderamiento feminista, sino de algunas series y películas que se abusan de eso a tal manera de que es re estereotipado y re mecánico y son prácticamente robots que dicen siempre lo mismo las mujeres. No series que tengan buenas historias de mujeres, sino las que tratan de querer vender o meterse en el avance progresista. Y del lado de Jesús, se está riendo de que prácticamente Jesús siempre es la solución a todos los problemas en varias series y el lado religioso también contesta muchas preguntas y es la manera fácil de escapar. Que yo me he quejado de eso en series como por ejemplo Lost. Que por ahí a la gente que es religiosa le encanta, a la gente como yo que no creemos en nada, no. Y Rick cuando lo deja al Story Lord ahí encerrado con Jesús, dice algo bastante gracioso que es que lo dejé encerrado en el lugar donde es el infierno de todos los escritores. La Biblia. Otra cosa que me pareció muy interesante es esto de ir más allá de la quinta pared. Que no existe la quinta pared, pero como siempre Rick and Morty quiere ir más allá y reírse de todo. Ir más allá de la cuarta pared. Que ya sabemos quién rompe la cuarta pared, por ejemplo, Deadpool en sus películas. Él está rompiendo la cuarta pared porque nos habla a nosotros. Acá el concepto de romper la quinta pared es una pared nueva que directamente abre todo. Y me pareció muy interesante ver la máquina con la que quería abrir la quinta pared. Acá abrí la foto para ver bien, pero tiene cinco variables que tiene que ir balanceando esta máquina para romper la quinta pared. Estas cinco variables son la energía narrativa, o sea, la dinámica de cómo está siendo contada la historia, el potencial de la historia, o sea, hasta dónde puede llegar. Después, la reidentificación, el bro de apil, que la traducción sería qué tanto atractivo puede llegar a tener o hasta dónde puede llegar. Y por último, el marketing, o sea, qué tan bien puede ser vendido. De hecho, hay un momento en el que Storylord mueve dos de estas variables muy arriba, que es el marketing, o sea, cómo es vendible, y el atractivo amplio, o sea, lo que todos quieren y sea muy bueno para vender. ¿Y qué es lo que muestra al perrito arriba del robot en medio de una guerra y a Summer peleando contra la mina de la policía intergaláctica? O sea, dándole a la gente lo que quiere. Que en ese caso era Summer peleando contra su mejor amiga, que es la que se casó con el hombre pájaro, que terminó siendo una policía intergaláctica y las dos estaban usando un sable de luz, hermoso. Los dos perros robóticos peleando entre sí en medio de una guerra posapocalíptica y también Rick Sánchez peleando contra su mejor amigo pero robótico, que es el hombre pájaro. Nótese que en este momento no está ni subida la identificación ni subida el potencial de la historia. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que viene cuando están todas las variables arriba de todo? Todas subidas, la energía narrativa, el marketing, el atractivo amplio y la identificación y el poder de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Rick y Morty están en un momento a punto de perder todo en un momento contra el Morty malvado. Y el Morty malvado ¿qué está haciendo? Está liderando a todos los Ricks del Consejo de Ricks y del Universo de Ricks junto con un montón de Mr. Missicks y también esta raza alienígena que era el enemigo de Morty. Y al lado de este Morty totalmente badass está también Mr. Poopy Bad Hall que si me preguntás a mí ese Mr. Poopy Bad Hall es el emperador Palpatine Poopy Bad Hall y que Rick en ese momento ya haya dado cuenta cómo zafar de esa situación sea llamando a Jesús y a la religión me pareció hermoso. Y obviamente que todas estas historias es cuando Morty dice ¿qué? ¿Todo esto es canon? Y Rick dice podría haberlo sido o sea no lo va a hacer no creo que estemos viendo a futuro cosas que van a pasar no simplemente están jugando con lo que nosotros queremos. Que reitero todo esto no pasó ni sabemos si va a pasar simplemente la serie está jugando con nosotros todo era una simulación de este tren de la historia. Ay mientras veía esta imagen me di cuenta que hablé de tres pero me faltó hablar de una de las cuatro historias que esta computadora le metió a Rick y a Morty. El tema de que Rick se estaba despidiendo de Summer yendo a la universidad que acá se están riendo de que a las series los personajes no envejecen y es como que la historia no avanza obviamente acá se están riendo de series como Los Simpsons. Otra cosa interesante fue esto de la simulación de la simulación del señor que agarra los tickets porque se murió dentro del tren pero también se murió aparentemente en un mundo de la vida real que ahí se están riendo de ese estilo de series series, películas o lo que sea pero que en realidad se estaba muriendo dentro de la simulación y en lo que es aparentemente la vida real que no lo es reitero todo está pasando y era muy gracioso ver como estaba dando vueltas en los dos lados tanto en la simulación como en la simulación de la simulación y en lo que es esta vida real de la simulación que quilombo estoy haciendo pero bueno si no me entienden a mi es porque el capítulo es muy difícil de desarmar y decía es muy gracioso ver como estaba dando vueltas llenando todo de sangre y por otro lado en la vida real de la simulación las personas ya lo tomaban como un dios y lo tenían todo tatuado porque pasa en la vida real la gente toma como dios cualquier cosa otra cosa que me hizo reír mucho en el capítulo es apenas apareció el Story Lord el señor de la historia el villano de este capítulo Rick le dijo que es un Frasier Matrix del espacio para el que no tiene la referencia este es Frasier y Posta se parece y otra cosa que me hizo reír mucho es cuando están afuera del tren y Rick le dice si no querés ser meta dejá de construir cosas que la serie es así va a seguir siendo meta porque está todo el tiempo construyendo cosas ya la misma premisa de la serie es de construir así que siempre va a ser meta y también otra cosa que me hizo reír es cuando Rick le explicó a Morty que donde era que estaban en ese tren porque el mismo Rick que está dentro de la simulación del tren sabe que está dentro de una simulación del tren que le dice toda esta frase casi imposible de traducir que dice que es un story device o sea una herramienta de historia el tren que dice que es literalmente una herramienta literal que nos está literalmente y metafóricamente conteniendo y Morty le dice que es esto una simulación entonces y Rick le dice no peor una antología que de vuelta creo que es el mensaje de este capítulo que los creadores no quieren decir che vean la serie como si fuera una antología y no rompa malas pelotas y bueno a mi la verdad que este capítulo me encantó es bastante confuso tuve que remirar varias escenas pero me gustó que me hizo reír de mi mismo y de como yo consumo estas cosas y como yo soy parte del problema porque consumo la mayoría de estas cosas de las que este capítulo se ríe dejen abajo en los comentarios si a ustedes les gustó el capítulo y alguna otra referencia que hayan entendido que yo no hablé no quiero hacer el video mucho más largo porque bueno es hablar de un capítulo de 20 minutos no quiero que el video dure más que eso no se olviden si les gustó el video darle me gusta por favor que sirve un montón si son nuevos si es el primer video mío que ven ahí les dejo el botón para suscribirse y acá les dejo videos relacionados para ver como por ejemplo los videos sobre capítulos anteriores que hice gracias por ello hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea